hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de power cast esta serie de podcast de fpt industrial en la primera edición hemos tenido la oportunidad de conocer acerca de los grupos electrógenos y ahora como ven a mis espaldas la sustentabilidad como la industria se adapta precisamente para ser más amigable con el medio ambiente y para conocer detalles de este tema que está en boga por estos días vamos a recurrir a un especialista periodista el emiliano huergo le doy la bienvenida y por supuesto queremos conocer de qué hablamos cuando decimos sustentabilidad cuando decimos energías limpias cómo estás hola pablo qué tal es un placer estar aquí muchas gracias por esta convocatoria a vos y a todo el equipo de fpt industrial bueno cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando de lograr un equilibrio a lo largo del tiempo que se basa este equilibrio en tratar de satisfacer nuestras necesidades consumiendo los recursos a la misma al mismo ritmo al que la naturaleza los regenera y de esta forma evitamos comprometer a las generaciones futuras no que ellos también puedan disponer de los mismos recursos con los cuales tuvimos nosotros para crecer y desarrollarnos en la sustentabilidad también además de los temas ambientales aplica a temas sociales como cuestiones hoy de inclusión de género de la no explotación infantil de alcanzar el fin de la pobreza en el mundo o incluso el hambre cero en materia ambiental el cambio climático es el principal desafío que está enfrentando la humanidad y hace unos años el mundo se puso de acuerdo en que hay que descarbonizar el planeta fundamentalmente lo que tiene que ver con la economía en los sectores del transporte y la energía y aquí vemos que prácticamente casi todas las empresas han establecidos planes en este sendero desde el desarrollo de motores híbridos homologaciones de mayores mezclas de biocombustibles la electromovilidad ya sea enchufable o con hidrógeno estamos hoy en esa línea no has enumerado distintas alternativas que se están desarrollando o se están estudiando trabajando ya este específicamente pero la energía limpia hablaste de los recursos naturales vienen directamente desde allí del agua de la tierra del viento de la energía solar eso es lo que identifica una energía limpia respecto de una energía alternativa si cuando hablamos de energías limpias en general podemos tener dos temas uno tiene que ver con el la no contaminación ya sea de un curso de agua de la tierra o misma del aire y también sino lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero que son las causantes del cambio climático cambio climático que fue muy discutido en algún momento cuánto incidió el hombre o si es un proceso natural de la tierra pero lo que se sabe es que es producto de la concentración de esos gases de que causan el efecto invernadero en la atmósfera y lo importante ya no es discutir quién lo hizo o cuánto mal le hicimos los hombres sino tomar las acciones necesarias para este no generar más de esos gases o incluso poder reducir los de la atmósfera en los efectos del cambio climático los tenemos a la vista los estamos viendo entonces ahí es donde tenemos que actuar y donde las empresas están buscando actuar emiliano y para que se cumpla un ciclo no entiendo yo de que se pueda lograr esta baja emisión o de emisión cero también depende mucho de cómo se genera esa energía de la matriz cuál es la matriz hoy en la república argentina y cómo ves que nos estamos adaptando para llegar a cumplir no con estas necesidades de futuro no es este fundamental no considerar todo todo el ciclo el origen de la energía porque mucho estamos mirando la electromovilidad como la el transporte de cero emisiones pero claro el vehículo cuando rueda no genera emisiones pero cuando se enchufa para cargar la batería o le estamos agregando el hidrógeno y tenemos que considerar las emisiones con las que se generó esa energía eléctrica o ese hidrógeno esto este concepto de considerar todo el ciclo se llama well to will desde el pozo a la rueda y ahí nos damos cuenta por ejemplo que los biocombustibles ya sea líquidos o gaseosos hoy son una fuente mucho más limpia que la movilidad eléctrica tal como está hoy no entonces en ese concepto la argentina estamos muy bien iniciamos hace 10 años un camino un sendero con los biocombustibles que permitió crecer rápidamente argentina se convirtió en una potencia en la producción de biocombustibles en una industria muy federal que ha generado empleos de mucha calidad y muy bien remunerados en 10 provincias argentinas y una industria limpia porque además de producir combustible limpio se ha integrado con otras industrias en lo que se conoce como economía circular esto de utilizar los coproductos o los residuos para nuevos productos y ahí argentina ha desarrollado también toda una industria aguas abajo de la producción de biocombustibles que por ejemplo hoy se ha convertido en el principal exportador mundial de glicerina de calidad farmacopea un producto que es muy utilizado en la industria de alimentos de cosmética farmacéutica y en prácticamente todo el mundo las personas cuando se levantan lo primero que hacen es cepillarse los dientes esa pasta dental está producida con un recurso que salió de la producción de biodiesel por ejemplo independientemente de los biocombustibles tenemos un plan ya a futuro en esta búsqueda de la descarbonización que es lo que pasa en la argentina pensando específicamente en el cuidado del medio ambiente no a ver no hay no hay un plan serio esta iniciativa de biocombustible que que tanto que muy bien comenzó ha llegado a su fin en mayo se ha renovado por unos meses el sistema tal como estaba digamos la normativa tal como estaba pero ahora se está discutiendo una posible baja en el uso de los biocombustibles o sea algo que está siendo a contramano de lo que pasa en el mundo y por el contrario hay como mucha expectativa en lo que puede suceder con el hidrógeno de acá a 20 30 años poniéndolo como si fuera la salvación pero este todavía es una tecnología que se conoce muy poco el hidrógeno tiene muchísimas limitantes logísticas requiere de una enorme infraestructura una infraestructura de primero tiene que comenzar por desarrollar una matriz eléctrica renovable argentina no tiene una no tiene mucha participación de renovables apenas estamos en el 10% y ha crecido mucho en los últimos años pero no hubo nuevas inversiones en renovables porque hay que desarrollar toda una infraestructura de transporte de energía eléctrica que hoy no tenemos y que demanda millones de dólares que hoy tampoco tenemos gracias a spotify ya también el canal de youtube de fpt nos están escuchando y nos están viendo en todas partes de américa del sur qué países están más avanzados en este aspecto hay planes que vos conozcas que ya tienen una iniciativa y pueden alcanzar en el mediano y en cuanto plazo estos objetivos de descarbonización si mira brasil ha creado un programa que ha sido una política de estado desde hace 50 años que fue el desarrollo de el etanol y después en los últimos años ha incorporado al biodiesel y al biometano en el transporte y tiene y ellos han apostado a sus recursos biológicos por otro lado uruguay que tiene otra geografía y una densidad quizás mucho más compacta desarrollado una muy buena infraestructura de energías renovables y ahí ellos sí están apostando a la electromovilidad quizás y empezando a ver y estudiar un poco el fenómeno de el hidrógeno pero uruguay tiene una matriz que tiene más del 95 por ciento de participación de renovables es totalmente diferente de lo que pasa aquí en la argentina no hablaste de biometanos y sin dudas es otra alternativa para poder seguir desarrollando principalmente en la argentina hay distintas ideas no para poder utilizar esos gases e incluso hay un tractor con un motor fpt funcionando con biometano sí sí tal cual el biometano es considerado para el transporte la energía más limpia al generar biometano que puede obtenerse por ejemplo de residuos de la actividad ganadera o de por ejemplo los rellenos sanitarios no entonces es un producto que agrega valor a lo que son efluentes o lo que son residuos y solucionan pasivos ambientales y hoy el uso de biometano tiene un impacto digamos negativo en lo que son las emisiones es decir captura el dióxido de carbono de la atmósfera mucho más de lo que genera al entrarnos en combustión y como bien decía vos new holland tomó cuenta de esto y junto a fpt que ya tenía los motores desarrollados para funcionar a gas natural han creado un tractor para funcionar con biometano no sólo tractor también tengo entendido que estos motores se pueden aplicar en lo que tiene que ver con con camiones pero en el caso del tractor es muy emblemático porque pensemos en una explotación que produce o sea mejor dicho una sí una granja lechera que tiene sus vacas con el estiércoles de las vacas producen el biometano y ese biometano lo usan lo utilizan en los tractores para realizar todas las operaciones diarias dentro de la granja cierra por todos lados y la verdad que es muy interesante sobre todo porque hay la electromovilidad no va a llegar nunca o es muy difícil que pueda llegar en el transporte de cargas o en el off road como se llama no la ahí en estas en estas actividades sobre todo cuando uno ve las dimensiones que tiene la argentina que de la que acá a usuario tenemos la misma distancia que en europa hay de madrid a moscú sin embargo ya hay 800 millones de personas que viven en distintas ciudades que conectan toda esta ruta y acá somos 45 entonces cómo hacemos para electrificar todo esto para tan pocos independientemente de estas alternativas de energías que en otras partes del mundo parece estar un poquito más avanzadas sabemos que siempre el costo inicial es muy alto muy elevado lo que dificulta implementarlas lo mismo que tener la infraestructura en función de esto teniendo en cuenta estos factores que no pueden estar ajenos vos crees que todavía con un motor del ciclo auto a diésel se pueden seguir desarrollando tecnologías para bajar las emisiones si mirar un poco en esta línea no hay que ver por ejemplo pensemos en lo que pasa hace 40 años un automóvil de calle consumía un litro para hacer 3 kilómetros 4 a lo sumo hoy tenemos automóviles que pueden recorrer en 25 30 kilómetros con un litro de combustible y además ese combustible puede puede ser biológico puede haber sido producido y ser digamos mucho más que reduzca muchísimos más las emisiones que un fósil entonces yo creo que queda muchísimo espacio todavía para seguir desarrollando motores convencionales estamos viendo que muchos países están implementando restricciones a la venta de este motores a combustión a partir del año 2035 2040 2045 y yo considero que esto es una limitante al desarrollo tecnológico yo soy más de la idea de decir bueno pongamos metas de reducción de emisiones y vayamos cumpliendo la que dejemos que la tecnología sola vaya decantando que cada país pueda utilizar o cada región los recursos que ellos disponen de mejor manera de forma más sustentable y de esta forma ir logrando que convivan diferentes tecnologías o diferentes desarrollos en pos de esta descarbonización del planeta no sin dudas pero de todas maneras hay ya un plazo 2050 sobre esto de alcanzar la huella cero cuál es tu mirada al respecto yo soy optimista porque creo que y ha habido en los últimos años son meses quizás un clic en la mirada de la gente de las empresas y todos nos hemos dado cuenta que tenemos que ir hacia eso que ese es un camino irreversible y al cual tenemos que entender por eso vemos las iniciativas como el tractor este a biometano que ha desarrollado estos motores fpt con con el uso bueno de este biogás también vemos que van incrementando las homologaciones con mayores mezclas de biocombustibles están en proyectos de desarrollo de combustibles alternativos en lo que tiene que ver con otro tipo de movilidad que no sea por carretera que puede ser este los buques o en las lanchas tanto deportiva como comercial entonces estamos viendo que hay conciencia en todos estos segmentos entonces me parece que ese es el primer paso y además también está siendo cada vez más una exigencia de los consumidores de ir hacia energía más limpia por eso yo mantengo mi optimismo al respecto por último emiliano qué recomendación le harías a cada uno de los oyentes o televidentes de este capítulo para que podamos aportar en nuestro día a día a cuidar el medio ambiente a lograr ser más sustentables en primer lugar yo le recomendaría no dejarse guiar por los discursos emotivos no muchas veces compramos discursos emotivos que esto es lo mejor que la movilidad eléctrica es lo mejor porque genera cero emisiones pero no 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 nos preguntamos cómo se genera esa energía entonces tenemos que este terminar con esos mitos ver y y ser conscientes de escuchar todas las campanas de escuchar cuando los biocombustibles son una muy buena alternativa el biometano es una excelente alternativa y no dejarnos guiar con discursos por ejemplo de otras regiones del mundo donde ellos no tienen la los recursos biológicos para para desarrollar estos mercados no entonces se le tiran en contra a esto y esto sucedió hace pocos años en europa cuando la presidenta de la comisión europea la responsable de energía dijo que debían ellos debían guiarse por las emociones de la gente aunque las emociones no respeten las teorías económicas o científicas entonces no no es así si queremos descarbonizar el planeta tenemos que ir a la ciencia entonces ir a las cuestiones estas fundamentales entonces yo creo que hay que exigir combustibles limpios pero también informarse y escuchar todas las campanas emiliano un placer realmente escucharte todos tus conocimientos que nos has aportado en este nuevo capítulo de powercast muchísimas muchísimas gracias no muchísimas gracias a vos pablo y a todo el equipo de fpt industrial y bueno orgulloso feliz de esta iniciativa no de poner a la sustentabilidad como uno de los ejes importantes en lo que tiene que ver con la movilidad muchísimas gracias amigas y amigos de powercast espero que hayan disfrutado de este episodio los invitamos a seguir toda la información a través de las redes sociales arroba fpt industrial punto america latina a suscribirse al canal de youtube de fpt industrial y por supuesto a escucharnos en spotify será hasta el próximo capítulo gracias por estar y